Donde está bien recortado, lo que pasa es que a mí no me convence del todo este recorte desenfadado donde podemos apreciar que está como, lo dicho, no está como muy bien del todo recortado sobre todo por esta parte de la derecha que no me convence del todo, pero bueno Muy buenas a todos, espero verles a mi canal Casa Nova Sneakers, tu canal de confianza Zapatilla bastante bonita, casi agotada, ya que no sé por qué zalando te sacan las zapatillas mucho antes que nadidas y encima casi agotadas, repito no lo entiendo, el nombre del paro estoy viendo en el título porque yo ahora mismo no lo sé, sinceramente es que no está en Google, etiqueta para que la busquéis por aquí, por si la queréis buscar si es que ya se puede buscar literalmente, porque pones eso, IH5473 y no aparece nada entonces a lo mejor entiendo que se llame Silver Green, Green White o algo así, no lo sé pero bueno, como aún tardaré en subirlo, zapatillón, bastante bonita, lleva plástico pero sí que es verdad que tengo que comentaros que el pegamento en todo el par se nota bastante sí, dejando de lado esto, viene con cordones extra, bastante buenos, ahora los veréis los dos que son de la misma, por así decirlo, gama, en cuanto a calidad y luego este par derecho que es el que vais a ver durante el vídeo y bueno, sí, pegamentos también tendríamos en este par algo de recortes, me hubiera gustado que estuviera mejor perfilado porque no está del todo bien recortado, como a mí me gustaría, la verdad pero bueno, entiendo que lo hayan hecho así papelitos normales y corrientes, con nadidas y gastaría no son de buena calidad, pero bueno, os muestro todo y ahora sí, dentro vídeo bien, para que vayáis viendo los materiales, en este aspecto la etiqueta donde he comentado que la gamuza, pues bueno, va a ir sufriendo su decoloración y demás tendríamos por la etiqueta el número del par, para que lo busquéis obviamente también el tallaje y por lo demás tendríamos aquí los materiales, que sí como he comentado, lleva su plástico, así muchísimo mejor lleva plástico y el cuerecito a ver, no me parecen mal los materiales, pero es el ante al final pero al final lo que he comentado, el ante es el mayor problema de este par realmente porque es lo que más se va a estropear fácilmente y dejando de lado eso, para que veáis viendo este par rápidamente que luego me iré al derecho los cordones, bastante buena calidad los dos la verdad que de lo mejorcito que tiene adidas así que un acierto par de 130 euros si no recuerdo mal también me parece buen precio, no está tan caro y la calidad lo acompaña y por último, cordones, yo le doy un 8 tranquilamente sí, no se va a deshilar fácil os van a durar bastante tiempo, la verdad y bueno, también vais viendo obviamente estos recortes de este par izquierdo, rápidamente con esta parte de atrás que viene bien, no viene ninguna cosa rara a priori, el otro par lo veremos y ya estaría, voy a pasar así al par derecho voy a estar comenzando con los materiales en este precioso par para que lo veáis todo mucho más al detalle y obviamente con la luz que le está reflejando podemos apreciar los pegamentos sí, tiene pegamentos por todo el par a lo mejor sí, por la punta se puede apreciar bastante o por los lados también luego lo que no me convence es la parte de atrás que ahora vais a ver mucho mejor pero bueno, empezamos con la punta donde está bien recortado lo que pasa es que a mí no me convence del todo este recorte desenfadado donde podéis apreciar que está como, lo he dicho no está como muy bien del todo recortado sobre todo por esta parte de la derecha que no me convence del todo pero bueno, veréis esos pelillos que le digo yo que no me convencen pero bueno, más luego el semicírculo en esta parte de la punta y vamos a ir pasando por la parte del medio por dentro, donde las tres reitas más luego el cuero verde un espectáculo lo mejor del par es este cuero y luego pegamentos que podemos apreciar por esta parte de aquí que el pegamento es en negro sí, luego sobre todo con la luz solar se aprecia bastante como destella y luego por ir pasando por la parte de atrás para que veáis viendo los recortes esta parte no me convence prácticamente nada es que la gamoza es muy mejorable sinceramente entonces una pena y luego tampoco tiene el loguito de adidas entonces, bueno, lo mejor de la parte de atrás sería lo que viene siendo el recorte sí, los recortes que tenemos esta parte aquí bastante bien y no está del todo mal perfilado como por ejemplo la parte de la punta así que go y ya por último podemos ir apreciando esta parte de fuera donde tendríamos el loguito de adidas con la media suera de color marrón oscuro que combina a la perfección con este par más luego el marrón que tendríamos en la parte de los cordones Gazelle me gusta bastante porque no se va a quitar o sea, está impreso para dentro junto con el cuarecito así que un acierto la verdad, un acierto más luego las tres rayitas el triangulito todo muy bien al detalle me gusta bastante la parte del medio sinceramente y la lengüeta que la podemos ir viendo ya con el loguito de adidas con su relieve me gusta sí que verá que es muy blanco entonces no se va a apreciar a la hora de atar y demás pero bueno tiene sus detalles más luego el cosido que tenemos por esta parte de arriba que estaba comentando yo al principio que no está reforzado o cubierto por esta parte que estáis poniendo a apreciar vale entonces bueno lo más seguro es que se vaya estropeando por esa parte de arriba y voy a pasar a la parte de la suela donde no tiene mucho misterio pero bueno me gusta me gusta bastante estos detalles comentadme qué os parece no es el marrón típico de toda la vida así que un acierto y voy a pasar a las arrugas arrugas donde tenemos pues una broma de papel si verá que es muy finita la podéis utilizar pero mejor una de plástico siempre me gusta recalcarlo y a lo importante a los pliegues donde vamos a tener algo bastante resistente en cuanto a esta parte que tenemos por la zona más alejada del centro me gusta mucho esta parte de aquí luego los lados que estaba comentando yo en mi cabeza es esto de aquí ya veremos con los pliegues a la hora de utilizarlo que bueno quiero que veáis todo al detalle donde tampoco hay mucho misterio aquí o sea yo hago las pruebas y demás se verá que se queda aplastado porque lo que estaba comentando mejor una horna de plástico pero realmente no se queda nada mal formado ni una raya rara ni nada por el estilo entonces en este aspecto lo he dicho como he comentado al principio del vídeo me parecen buenos materiales aunque lleve plástico pero para mí la verdad que un acierto para uso diario te la puedo recomendar 100% si llueve pues no te la recomiendo porque se va a mojar y se va a estropear el ante mejor no lavarlo el ante con un paño húmedo con una toallita sin agua o sea sin mucha agua lo frutáis y se debería de ir o sea bueno un poquito de jabón que no lo he dicho se debería de ir la mancha por si se os mancha y demás dejando de lado las arrugas voy a pasar a la parte de dentro junto a la plantilla para que veáis este cuerecito brutal a ver tiene su acolchado por esta parte de aquí atrás vale la de adelante no tanto pero bueno por lo menos aquí lo he dicho la parte de atrás tiene su acolchado y la del talón tiene bastante algo más pero es algo durete es algo duro entonces bueno aquí 100% un calcetín que llegue a esta parte de aquí arriba porque si no si el calcetín es hasta aquí el talón os va a hacer algo de fricción y bueno y daño bueno daño herida etc entonces calcetín hasta aquí arriba que no pasa nada no os va a hacer tanto calor y ya estaría en cuanto a eso plantilla que se puede quitar fácil obviamente me gusta bastante con su ergonomía en cuanto a comodidad le puedo dar un 5 si yo creo un 5 un 4 un 5 a ver le podría dar la misma nota que unas download pero estas me parecen algo más cómodas aún así para uso diario si pero no andes tanto vale aunque tenga su ergonomía como podemos apreciar como podemos apreciar que si tenemos aquí el acolchadito en la parte de atrás no pero en lo del lado si materiales reciclados got más luego la parte donde no tiene su acolchado como tal no hay tanto acolchado y luego el adidas más la tela que es muy mejorable la tela no me gusta y luego el adidas a lo mejor si que se borra la verdad seguramente se borra con el uso entonces bueno una pena pero bueno la plantilla está para usarse si la quieres cambiar pues no hay ningún problema la verdad que son reemplazables al igual que los cordones y ahora si voy a ir al on fit para bastante bonito es un par de hombre recalcar eso porque no pone la W de mujer así que es un par de hombre ahora si aunque sea un par de hombre de mujer cualquiera lo puede utilizar no tiene una medida de suela muy gorda por ejemplo si eres hombre no te convence entonces este par te lo recomiendo y en cuanto al tallaje te recomiendo tu tag virtual no bajes 0.5 menos eso si tu tag virtual por ejemplo o si no 0.5 más tampoco pasaría nada son como unas double low son versátiles no son como muy cerradas al poner el pie en la punta a lo mejor se podría estrechar un poco pero no tanto entonces lo he dicho tu tag virtual o 0.5 más espero te haya gustado el vídeo dale like si te ha gustado compártelo y suscríbete para que más gente lo pueda ver ya que si mi meta este año lo estaba diciendo yo al principio que ahora llegara a 5.000 es que en verano o antes llegaría a 5.000 suscriptores entonces es un espectáculo tenía 3.700 una cosa así al principio de este año y la verdad que os lo habéis suscrito bastante así que verá que como estoy subiendo vídeo diario lo puedo entender y nada por último si me puedes apoyar solamente si puedes formando parte del canal una pequeña suscripción o mayor desde más baratito a más caro lo más baratito pues para que salgas en el canal por ejemplo en los créditos si te hace ilusión y a mí pues me ayudas un poquito la verdad que para seguir haciendo contenido y demás muchas gracias y chao y chao